A ver, hay algo que no entiendo. Julita Cardinali, que me cae barra, me parece gran actriz, muy bonita. ¿Por qué a los hermanos de Clarín le das la premisa que te podés enamorar en una noche y en caos para la tele nos contás que no, nunca en una noche? Chicas modernas, ¿qué le vamos a hacer? Al principio de este programa te conté que la semana pasada te mostramos cómo era la inundación en Santa Fe y que vos ibas a sentir cómo es perderlo todo. Cómo es tener que armarse para defender lo poco que te queda. Míralo. Toma la atención, ¿por qué estaba con él? Cuéntame un poco por qué. Yo porque cuido mi casa y cuido los televisores de mi vecino y cuido todas las cosas de mi vecino, cuido ahí, las tengo en mi casa, en el segundo piso. Sí. Y los cuido. Pero estaban robando. Estaban robando, claro. Y yo tengo que cuidar la cosa de la gente. Si no lo cuidan estos, los cuido yo. ¿Ah? No me queda otra, no nos queda otra. ¿Qué vamos a hacer? Yo tengo que cuidar a la gente. Si alguno no la... ¿Esto no la cuidan, la cuido yo. Yo era... Eh... Vicepresidente de la vecinal Arenales. Dejé porque vi que robaban todo. Se roban todo. ¿Y ahora? ¿Qué hacen? No, ahora está todo tranquilo. Pero igual usted está... No, sí, 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 sí. Y claro. Y ellos entran para allá. Entran para allá ellos. No. Usted fíjese y listo. Es fácil todo. ¿Tiene vecinos que le han robado cosas y sacado o desgastado? Sí, 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 se llevan mugre, se llevan. Porque no sirve a nada. Usted lleva un televisor que no sirve más. Usted puede llevar un... Que es una cama, un pavado. ¿Cuánta gente mataron por su barrio? Ah, no, no le puedo decir. ¿Pero mataron? Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, han matado. En el barrio donde vivo, cuando tiran un tiro, van todos. Si tiramos dos seguidos, no va nadie. ¿Por qué? Y porque sabe que no pasa nada. ¿Y si tiran un tiro? Hay algún problema. Uno solo, cuando tiramos uno solo. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Vamos. Un segundo. Nos vemos. Nos vemos. A la vuelta. El caos en la ciudad. Informe central. Cuando las aguas bajan. ¿Qué es lo que escuchamos? Tiro. ¿Sabe por qué motivo? Por robando. Lo robo. Es una otra cosa, robo. Actualidad. Repercusiones de DNI truchos. Yo vi la nota. Me parece un documento bárbaro. Me parece que hay que terminar con todo este tipo de cosas que en la política argentina es vergonzoso. La verdad que a uno le causa vergüenza, cuando nos dice. Gracias. 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 ¡Gracias!